¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, puertos! 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 ¡Fuerzo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya arriba la Parchís Extrava, perrón! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡A ver! ¡Silencio porque ganan sus padres a todos ustedes cabrones! ¡Fuerco! ¡Hoy el rancho les demostró que es ser un luchador y no no targa cabrón! Porque traes a todos los pinche buenos acarreados, si estas tienes estrella, te falta mucho, mejor ponte a entrenar. Y yo no pido una revancha, no le exijo, no nada, para que toda tu pinche gente que yo goza, te venga a ver, sé que en Promociones Plus nos van a volver a traer, porque el rancho somos calidad cabrón. En Promociones, creen que nos va más bien, luchísimamente, porque si no está el time, pues se va a volver a una maravillera, volver a ir en el corazón, porque si nos va más bien. Y ahora le activa cemento del año, que brilla ese campeón que dolén una revancha, de esta of vielleichter, si quieren volver a ver como les prohibimos hacer la mano que ellos les sigan. No, 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 no. ¡Así, en el honor de junio, todos somos muertos!